Hay otros libros, los que escapan al mercado editorial convencional y laten ansiosos por nacer en el corazón de las universidades nacionales. Libros destinados a la enseñanza y la divulgación científica, que buscan romper las paredes de la institución académica para llegar a cualquier casa, a cualquier biblioteca. Cada libro universitario tiene en su espalda años y años de investigación y trabajo. Y cada libro tiene, claro, un autor. ¡Gracias! ¡Gracias!